No me bastan mil palabras pa' decirte Porque pardo para ti en mi corazón No me alcanzaría la vida para amarte sin medida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por hablar Te has contado que yo soy solo Don Juan Que he venido mil amores Y que ando de picaflores No hagas caso a ti, te quiero de verdad Si supieras que no soy dueño de mí Que mi alma ya te pertenece a ti Con tus besos me atarantas Eres mi media naranja Te encontré y no voy a dejarte ir No me faltan mil detalles y caricias Y en mi canto yo te explico mi sentir Que te extraño, que te quiero Que vivir sin ti no puedo Mi amorcito me haces falta pa' vivir Mi amorcito me haces falta pa' vivir Gracias.